Venga, rodamos, conmigo. ¡Acción! Vamos a jugar a un juego nuevo que se llama El Mundo al Revés. Uso la sartén para jugar al tenis y la tostadora para ver mis pelis. Voy a cambiar todo lo que hay alrededor. Guardo mis celestes en el lavavajillas Hace una disco, toda la cortina y para entrar hay que bailar esta canción. No lo intentes en tu casa que resulta peligroso que no pido de verdad. Que aunque todo estoy haciendo y en el fondo me diviertos porque aquí nada es real. En el mundo al revés, nada es lo que crees dejando volar tu imaginación viviendo una aventura en el salón. En el mundo al revés, tú vas a aprender que en casa hay mil maneras de pasarlo bien. Ahora todo el mundo con una mano arriba cuidao con el de al lado que no te hagas conquillas un paso hacia adelante y un sarto para atrás y luego media vuelta y empezar. En el mundo al revés, nada es lo que crees que en casa hay mil maneras de pasarlo bien. Gracias. Gracias. Gracias.